Y bueno, empezamos con la ayudantía. Hoy día vamos a ver lo que es sistema combinado, ¿no? Así que veamos lo básico. Dijimos que un sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior, pero sí puede intercambiar lo que es calor y trabajo, ¿no? Claramente. Y hemos socado en estas dos ayudantías lo que es sistema cerrado, el límite fijo y aparte lo que es el límite móvil, ¿no? ¿Cuál dijimos que era la característica principal de un sistema cerrado? Su característica principal de cualquier sistema cerrado era que la masa siempre permanece constante, la masa única cambia, así que el principal objetivo, la masa es constante. Acá tocamos la primera ley de la termodinámica. ¿Qué me dice la primera ley? Me dice que el calor menos trabajo es igual a la variación de energía interna total, si la quiero en propiedades extensivas, ¿no? Pero si yo la quiero en propiedades o variables intensivas, sería el calor específico menos el trabajo específico es igual a la variación de energía interna específica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dijimos? Que si el calor es positivo es porque el sistema termodinámico está recibiendo calor. En otras palabras, se está comenzando a calentar, pero si el calor es negativo es porque el sistema termodinámico está comenzando a perder calor o ceder calor al medio exterior. En palabras más sencillas es que el sistema está enfriándose. Calor positivo se calienta, calor negativo se enfría, nada más. Así que esta es la primera ley que también la vamos a ocupar y acá son los signos del calor, si es positivo o negativo. En lo que es el trabajo, el trabajo tiene dos signos, positivo o negativo. Si el trabajo es positivo, es porque el sistema termodinámico está aumentando volumen, es decir, se está comenzando a expandir, se expande. Si el trabajo me sale negativo, es porque el sistema termodinámico está comenzando a perder volumen, si quieres decirlo así, ¿no? Porque el sistema está comenzando a comprimir, ¿no? La fórmula de trabajo es en propiedades extensivas, trabajo total es igual a la presión por la variación de volumen total, multiplicado el factor de conversión. Así que este es el trabajo total, pero si yo lo quiero en propiedades intensivas, que no dependen de la masa, tendría que el trabajo específico es igual a la presión, multiplicado por la variación de volumen específico, ¿no? Y multiplicado por el factor de conversión. Así que hay dos formas, o es acá en propiedades extensivas o propiedades intensivas, ¿no? Acá podemos ver un claro ejemplo sobre el trabajo, ¿no? Acá tengo el sistema termodinámico, se encuentra acá en el equilibrio, ¿no? Si yo comienzo acá a meterle lo que es calor, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que este pistón acá se desplaza muy lentamente hacia arriba, como pueden ver, se desplaza muy lentamente hacia arriba. Este desplazamiento, ¿cómo va a ser? Este desplazamiento siempre es a presión constante. Ahora, este ejemplo acá, tengo un sistema termodinámico acá en equilibrio, y yo comienzo a enfriar, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se está comenzando a comprimir, como pueden ver, está comenzando a reducir lo que es el volumen total. Así que el trabajo acá debe salir de ser negativo, ¿por qué? Es una compresión. En cambio acá era una expansión, ¿no? Así que si el trabajo es positivo, es porque está aumentando de volumen, se está expandiendo. Si el trabajo es negativo, es porque está perdiendo volumen, o se está llegando a comprimir. Esos dos, ¿no? Así que con eso empecemos a resolver lo que son los modelos de examen. Este acá fue el modelos de examen del primer parcial del semestre pasado, ¿no? Así que vamos a empezar a resolverlo. ¿Y qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es empezar a resolver. En cualquier examen ustedes van a tener lo siguiente, un enunciado, el semestre pasado el ingeniero lo que fue, lo puso en la pizarra, esto acá, cuál es su estado inicial y en cuál es el final, pero generalmente solamente les da así el enunciado y la gráfica. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Lo que yo debo hacer es debo leer el enunciado muy lentamente y tratar de interpretar cuáles son los datos principales que tengo, los datos iniciales y cuál es el dato final, porque en cualquier ejercicio siempre tengo datos iniciales que comiencen el problema y hasta dónde debo llegar. Así que empecemos a leer y tratemos de interpretarlo. Veamos qué dice esto. Me dice lo siguiente, me dice en A hay 10 litros de agua, luego me dice A 1.03 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y una calidad o un título de 0,5. B está vacío, así que hasta el momento, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que en A hay 10 litros de agua, así que coloquemos acá en A hay 10 litros de agua. Por lo tanto, acá este tanque es el tanque A. El examen igual elige y pone cuál es A y cuál es B, ¿no? El examen dice acá que este A no, entonces en A cuánto hay? Hay un volumen de 10 litros. Entonces esto acá lo voy a copiar, esto acá lo copio y lo voy a colocar en la parte acá. Ese tanque tiene un volumen de cuánto? Su volumen del tanque va a ser de 10 litros. Coloco acá 10 L. ¿Qué más sé del tanque? Yo sé que el tanque tiene una presión, la presión de cuánto hace el tanque. La presión es de 1.03 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado, así que la presión del tanque es 1.03. Entonces esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte acá. La presión del tanque es de 1.03 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Y aparte sé que la calidad del tanque ¿cuánto va a ser? De 0.5 o el 50%. Por lo tanto la calidad acá, voy a copiarlo y lo pongo en la parte acá. Esta es la calidad que tiene el tanque, ¿no? Entonces, ¿qué más yo sé aparte? Yo sé que B está vacío, es decir, B se encuentra vacío, no hay nada, ¿no? Claramente acá en la imagen se veía, no hay nada, está vacío el pistón. Así que veamos qué más me dice el enunciado. El enunciado me dice, el pistón ejerce una presión total de 1.4 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Entonces la presión que tiene el pistón o la presión exterior de cuánto va a ser, esta presión acá, por lo que vemos que es la presión que ejerce este pistón, démosle un poco más de grosor, y esta presión de cuánto va a ser de 1.4 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Así que esto le voy a colocar por acá, y esa es la presión que tiene el pistón, ¿no? ¿Qué más yo sé aparte? El enunciado me dice lo siguiente, se calienta, se calienta A muy lentamente. El enunciado me dice, entonces, ¿qué hago acá? Yo caliento el tanquear, voy a calentarlo muy lentamente, voy a meterle calor a este tanque, ¿hasta cuándo? El enunciado siempre tiene que decirme hasta cuándo voy a calentar. Tiene que decirme calentar hasta 80 grados, calentar hasta, no sé, 500 grados, calentar hasta una calidad del 20%, 80%, calentar hasta un volumen de 20 litros, o depende. El enunciado siempre tiene que darme hasta cuándo debo llegar. Así que esto me dice, se calienta muy lentamente hasta que el título alcanza un valor de 0,68, ¿no? Creo que acá lo he repetido ese, así que sería hasta que el título alcanza un valor de 0,68. Entonces, debo calentarlo hasta que tenga una calidad final de 0,68. Es lo que llamo el color Lila. Y me pide, ¿qué me pide encontrar? Me pide encontrar, determina la cantidad de calor suministrado. Me dice, ¿cuánto calor debo suministrar o debo calentar? Eso me está pidiendo. Aparte, ¿qué me pide? Me pide si queda masa en B y de cuánto. Me pide cuánto es la masa que tiene B. Y acá me dice lo siguiente, me dice, el proceso es cuasi equilibrio. Al decirme que el proceso es cuasi equilibrio o es ideal, yo quiero, me está diciendo que este proceso va a ocurrir muy lentamente. Así que esto acá, si quieren verlo de este punto, porque es más amarillo, ¿no? En caso que acá no me diga proceso cuasi equilibrio, acá, ¿qué me dice? Se calienta muy lentamente. Es un sinónimo que es un proceso ideal. Más que todo, para el primer parcial siempre hace un proceso ideal, a no ser que tenga una válvula. Eso lo vamos a tocar directamente para el segundo parcial, ¿no? Y me pide gráfico. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es colocar datos iniciales. ¿Qué tenía al inicio? Al inicio lo tengo lo siguiente. Tengo que al inicio tengo un volumen de A, coloquemos acá, el volumen de A o el volumen del tanque era de 10 litros. Acá coloco que el volumen total que tiene el tanque, el tanque A, es de igual a 10 litros. ¿Qué más tengo aparte? Aparte yo tengo lo que es la presión y la calidad. Así que a la parte de acá coloco lo siguiente. Acá coloco que la presión de A va a ser de 1,033 o 0,3 kilogramos fuerza cerca a centímetro cuadrado. Entonces, coloco acá kilogramos fuerza cerca a centímetro cuadrado. Después tengo acá lo que es la calidad. Entonces, la calidad que tiene A de ¿cuánto va a ser? De 0,5. La calidad, la presión y esta calidad es de 0,5. Y ahora, ¿qué me dice B? Me dice que B se encuentra vacío claramente. Esto coloquemos para que se vea así de color rojo, ¿no? ¿De acuerdo? Amarillo, ¿no? O verde. Entonces, acá coloco lo que B está vacío. B se encuentra vacío, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más tengo aparte de datos? Lo que tengo aparte de datos es lo siguiente. A ver, todo esto acá coloquemos de color negro. Ya saqué los datos que tengo inicialmente. B está vacío, volumen de A, presión de A y calidad de A. Coloquemos acá cuál es el estado final. El enunciado me dice hasta cuándo debo calentar lo que se encuentra acá de color lila. Me dice, se calienta A muy lentamente hasta que el título alcanza un valor de 0,68. Por lo tanto, coloco acá lo siguiente. La calidad final para que acabe todo el proceso de cuánto va a ser. 0,68. Entonces, esto acá lo coloco de color negro. Y bueno, esto fue lo más complicado. Si ustedes hacen bien esta parte acá, lo demás a partir de ahora solamente es manejo de tabla, tabla, fórmula, tabla, fórmula. Nada más lo más complicado era hacer este análisis. Era leer el enunciado, tratar de interpretarlo. Y a partir de ahora es de todo mecánico. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Está clara esta parte? ¿Alguien se perdió? Todo claro, auxiliar. Está claro, auxiliar. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, ahora comencemos a hacer el modelo. A partir de ahora solamente es puro manejo de tabla. Así que veamos. ¿Qué tengo acá? Primeramente coloco acá estado número 1. ¿Qué tengo el estado número 1? Es depende de lo que tengo a mi sistema termodinámico o los límites que tiene mi sistema termodinámico. Si quieren ver acá, siempre que sea sistema cerrado, ustedes siempre deben tomar como sistema termodinámico o como límite todo. Es decir, ustedes van a tomar siempre lo que es el tanque más el pistón. ¿Por qué? Porque si yo tomo solamente esta parte acá como sistema termodinámico, trabajaría como sistema abierto. ¿Por qué como sistema abierto? Como acá tengo una tubería, por acá puede salir la masa. Así que si yo tomo el sistema termodinámico solamente esa parte acá, solamente este cuadrado nada más, sería un sistema abierto. Así que yo siempre debo tomar como sistema termodinámico lo que es el tanque más el pistón. Téngalo en cuenta. Siempre que sea sistema cerrado o siempre que toquemos el primer parcial, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos acá es primero que me coloco acá estado 1 y ahora copia esa parte de acá. Este estado 1, ¿qué va a ser? Este estado 1 va a ser estado 1 A más B, ¿no? Coloco acá estado 1 de A más B. Vean. Y la gran pregunta, al comienzo, al inicio, ¿ve cómo se encuentra? Acá me dice B se encuentra vacío. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo? B se encuentra acá lo que es vacío. B no hay nada en B. Entonces, ¿qué tengo al comienzo? Solamente tengo lo que es A. Coloco acá lo siguiente. Presión 1 A, ¿de cuánto va a ser? La presión 1 A va a ser de un valor de cuánto. 1.033. Eso lo coloco en la parte acá. Coloco acá lo que es 1.03 y coloco acá lo que son las unidades. La unidad esto que va a ser kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Entonces, hasta el momento, esto acá, porque está negrita, color negro. Y ya tengo acá la presión y el estado inicial. ¿Qué es lo que tengo aparte? Aparte tengo lo que es la calidad y el volumen. Entonces, esto acá, voy a copiarlo, coloco acá. Y digo lo siguiente. Acá tengo lo que es la calidad de 1 A. La calidad de 1 A es 0.5. Y aparte tengo lo que es el volumen de 1 A. Coloco acá el volumen de 1 A va a ser de 10 litros, 10 L. Ahora, la gran pregunta, ¿en qué estado me encuentro? Si tengo la calidad en un rango de 0 a 1, ¿qué tipo de estado sería? Si tengo esta calidad en este rango, ¿sería qué estado? Sería el estado de mezcla. Entonces, coloco acá lo siguiente. Coloco acá estado de estado de mezcla, la M de la mezcla. Una vez yo sé que me encuentro en mezcla, ¿qué es lo que hago? Netamente es manejo de tabla. Ingreso a tabla con qué? Con la presión. ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar las variables de energía interna y volumen y temperatura. Por lo tanto, coloco esto acá, esto lo coloco más o menos por acá y esto por acá. Ya. Entonces, saquemos de tabla primeramente lo que es la temperatura número 1. La temperatura número 1, ¿a qué es igual? ¿Cómo se encuentra en mezcla? ¿Qué es lo que sé? Si se encuentra en mezcla, vapor saturado o líquido saturado, ¿qué es lo que dijimos? La temperatura 1, ¿a qué es igual? A temperatura de saturación, ¿no? Entonces, en la parte acá, ¿qué es lo que hago? Coloco que la temperatura número 1 es igual a la temperatura de saturación y esto es igual a un valor. ¿Qué más voy a sacar aparte? Como sé que me encuentro en mezcla, voy a sacar acá lo que es volumen específico del líquido y volumen específico del vapor. Coloco acá lo que es volumen específico del líquido y aparte acá lo que es volumen específico del vapor de agua. Acá, volumen específico del vapor. Ahora, ¿qué me voy a sacar? Energía interna del líquido y energía interna del vapor de agua. Entonces, coloco acá lo que es energía interna del vapor y energía interna del líquido. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora, acá debo convertir las unidades. Esta unidad acá que se encuentra en litros, debo llevarlo a metro cúbico y ocupo el siguiente factor de conversión. A ver, esto acá damos lo tamaño un poco más pequeño. Me dice lo siguiente, yo sé que mil litros, ¿a qué es igual? Esto es igual a un metro cúbico, ¿no? Entonces, mil litros es igual a un metro cúbico, ¿no? Si ustedes lo calculan, por favor, acá, ¿cuánto sale? Acá se va litro con litro y me queda metro cúbico. Se va este litro con el litro que se encuentra. ¿Cuánto salió aquí, por favor? 0,01. 0,01. 0,01. Gracias. La unidad de estos son metros cúbicos, ¿no? Entonces, lo que hago acá es colocar esto es 0,01 metros cúbicos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es colocar esto es igual a cuánto? Esto es igual a 0,01. 0,01. 0,01. Ya. Ese es el volumen en metros cúbicos, ¿no? Entonces, ahora hagamos un manejo de tabla. Entro a tabla, ¿con qué presión? 1.033. Ustedes saquen su tabla de saturación y busquemos acá una presión de cuánto. Busquemos la presión de 1.033. Voy acá a la tabla 2.42, esa tabla acá, y empecemos a buscar en esta columna acá, en esta columna de presiones que voy a colocar en el color rojo. Coloquemos el valor de cuánto? De 0, bueno, 1.033, ¿no? Entonces, lo que hago acá es verificar en la parte que se encuentra acá. Esto coloquemos de color rojo, démosle un poco más de grosor. Lo encontré. Así que, si ustedes pueden ver, con esta presión llegué a encontrar la presión de 1.033. Y esto, démoslo un poco más grueso, esto un poco más de grosor. Perfecto. Entonces, con esta presión saco la temperatura de saturación. ¿Y de cuánto va a ser? 100.01. Entonces, coloco acá el color celeste, 100.01. En la tabla, en la parte de acá, coloco eso. Coloco acá, esto es 100.01 grados centígrados. ¿Qué más sé o qué más debo sacar? Voy a tabla. Tengo acá lo que es volumen específico del líquido y volumen específico del vapor. Así que, estos dos datos acá, voy a sacar a tabla. Coloquemos color verde, que va a ser 0,001044, el volumen específico del líquido, ¿no? Entonces, coloco acá lo siguiente. Coloco acá 0.001044. Del vapor, ¿era cuánto? 1.67, ¿no? Se ve acá, 1.67. Entonces, copio eso en la parte de acá. Coloco acá lo que es 1.67. Ahora, coloco la unidad. La unidad, ¿esto cómo se encuentra? Metro cúbico sobre cada kilogramo. Entonces, acá lo que hago es colocar esta unidad. Se encuentra en metro cúbico sobre cada kilogramo. Esto acá todavía no. Lo colocamos acá, su respectiva unidad. Metro cúbico sobre cada kilogramo. O sea, hago lo mismo para lo que es el volumen específico del aporte. Ahora, hago lo mismo con la energía interna. Voy a tabla y saco energía interna. En la parte de acá, energía interna se encuentra en dónde? Se encuentra en esta parte de acá. Tengo acá energía interna del vapor, energía interna del líquido. Ahí pueden verlo, ¿no? Entonces, energía interna del líquido va a ser 100.02 y 598.7, ¿no? Coloco acá lo que es 100.02 y acá coloco lo que es 598.7. 598.7. Ahora, coloco su respectiva unidad, que va a ser kilocalorías sobre cada kilogramo. Entonces, esto acá, lo coloco acá y coloquemos sus unidad. La unidad de esto va a ser lo que son kilocalorías sobre cada kilogramo. Y acá, coloco lo mismo, su respectiva unidad en la parte de acá. Ya. Eso no. Bueno, ahí. Y así tengo lo que son los datos de tabla, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre eso? Creo que la hemos visto en varias plantillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es sacar lo que es el volumen específico, sacar lo que es energía interna y sacar de cuánto vale la masa. Entonces, digo lo siguiente. Ocupo la fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula, primeramente, de volumen específico, que sería esta fórmula acá. Muy bien, la coloco acá, la copio y reemplazo en la parte de acá. Coloquemos esto en color rojo y de esa forma obtengo lo que es el volumen específico. Esto acá, sin esto y ya. Coloco acá lo que es el volumen específico 1A. ¿Esto es igual a cuánto? La calidad. ¿De cuánto es la calidad acá? 0.5. ¿De cuánto es el volumen específico del vapor? Esto es un valor de 1.67. ¿De cuánto acá es la calidad? La calidad acá va a ser de 0.5. Y el volumen específico del líquido tiene un valor de cuánto? Cada coloco 0.001044, ¿no? Si ustedes lo pueden calcular, por favor, eso, ¿cuánto le sale? 0.835522. Ya. 0.835522. Démosle un patrón. 0.8355, ¿no? Entonces, la unidad de esto, ¿qué va a ser? Metro cúbicos sobre cada kilogramos, ¿no? Entonces, coloco acá lo que son metros cúbicos sobre cada kilogramos. Y. Entonces, ¿cómo es acá lo que es energía interna? Muy bien. Coloco acá la fórmula. Y lo que cambia la fórmula solamente es la parte de energía interna. Coloco acá lo que es energía interna. Energía interna 1A es igual a energía interna. Acá del vapor. Y acá, energía interna de líquido. Y reemplazo los datos, ¿no? Entonces, esto por acá. Y esto acá, empecemos a reemplazar los datos. Acá. Acá, ¿cuánto hace la energía interna del vapor? Energía interna del vapor vale 598,7. Y de cuánto hace la calor que es energía interna del líquido. Vale, 100.02. Entonces, eso es de cuánto hace la energía interna. ¿Alguien lo está calculando? ¿Ya lo calculó? 349,36. 300. Ya, 349,46. Entonces, la unidad de esto hace lo que son kilomonedas de cada kilogramos. ¿Me confirma, por favor, sale ese? Sale eso, sale eso, sale eso. Vale, perfecto, gracias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es encontrar de cuánto es el valor de la masa. ¿Cómo encuentro la masa? ¿Cuál fórmula? Si yo veo acá, ¿qué fórmula tengo masa? Tengo acá masa y tengo acá masa. O sea, ¿qué es lo que hago? Así que, lo que veo acá, tengo lo que es volumen específico y tengo lo que es, aparte, volumen total. ¿Qué puedo encontrar? La masa. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula que se encuentra en la parte de acá. Así que, esto, antes voy a copiarlo. Auxiliar no es coma 46, coma 36. Sí, Rodrigo. Gracias. Jorge Luis, tu micrófono. Gracias. Entonces, ¿acá cuánto? ¿349 coma? 36. 36, gracias. Entonces, la masa acá lo que ocupo es, con esto, la fórmula de esta fórmula acá, reemplazo los datos, ¿no? Coloquemos la A por acá, y ahora coloquemos acá lo siguiente. Esto acá es la masa número 1. Entonces, acá coloquemos la masa de 1, la masa 1A, que es igual, este es igual al volumen total que tiene el tanque en A, sería acá, el tanque sobre el volumen específico que tiene eso. Entonces, acá colocamos lo que es, el volumen específico 1A. Y lo que hacemos es, de esta formulita, reemplazar y sacar los datos de la masa. Entonces, comencemos a reemplazar, en la parte de acá, lo siguiente, el volumen total de cuánto era, 0,01 metro cúbico. Entonces, acá lo que hago es borrar, copiación, y el volumen específico, cuánto es, 0,8355 metro cúbico sobre cada kilogramos. Coloco acá, las unidades se van a comenzar a simplificar, ¿cuáles son las unidades que se simplifican? Las unidades que se simplifican son los siguientes, metro cúbico se va a simplificar, ¿con qué? Con los metros cúbicos que se encuentran en la parte de acá. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda lo que son kilogramos. La masa, ¿cuánto va a ser? 0,019. 0,019. Esto va a ser lo que son kilogramos. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? Sí, Salés. Ya. Entonces, como pueden ver, fue directamente pura fórmula. Hasta el momento, ¿qué es lo que encontré? Solamente hice lo que es el estado inicial. Solamente el estado inicial. No hice nada de estado final. ¿Por qué? Acá, ¿cuánto tengo de calidad? La calidad es de 0,5. El enunciado, ¿qué me está diciendo? Me dice el enunciado, calentar esto, ¿hasta cuándo? Hasta que tenga una calidad de 0,68. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer un estado 2. Después, si es que no sale eso, un estado 3, un estado 4 y demás. Pero bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta que tenga hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Se entendió, auxiliar. Está claro. Pasemos al siguiente. ¿Qué es lo que se...? A partir de ahora, tome mucha atención, por favor. Ya hice el estado número 1. ¿Qué es lo que hago ahora? Acá hago el estado número 2. Coloco acá estado número 2. Y acá coloco lo que es estado de A más estado de B. Así que empecemos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos más o menos así? Se supone que esta presión de acá, ¿de cuánto va a ser? De 1,033, ¿no? Esta presión de acá pasa por dónde? Pasa por acá, por esa tubería. Pasa por esa tubería. Sigue pasando por acá. Pasa por acá. Llega acá. Llega a esta parte acá. La gran pregunta o la gran duda que tengo hasta el momento es lo siguiente. Acá tratemos de dibujarlo de esa forma. La presión interior, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 1,033. ¿Y de cuánto es la presión exterior? De 1,4. Entonces, ¿qué debo hacer para que esto se comience a desplazar? ¿Qué es lo que debo hacer? Yo debo calentar lo que es el tanque. ¿Debo calentar este tanque? ¿Lo voy a calentar hasta cuándo? ¿Debo calentar este tanque acá hasta que esta presión de acá se vuelva a cuánto? Se vuelva a 1,4. Una vez tenga la presión acá de 1,4, recién esto acá se encuentra en el equilibrio y recién se puede desplazar muy lentamente. Entonces, ¿qué tengo en el estado 2? Lo que tengo acá en el estado 2 es lo siguiente. La presión 2, ¿debo calentarla hasta cuándo? Coloco acá lo siguiente. La presión 2, ¿debo calentarla hasta que tenga una presión de cuánto? Hasta que tenga la presión exterior de 1,4. Por lo tanto, en la parte acá coloco 1,4. Y coloco su respectiva unidad. Entonces, ¿acá qué es lo que digo? Acá digo lo siguiente. ¿La presión tiene que ser de cuánto? De 1,4. 1,4. ¿Qué más yo tengo? La gran pregunta es, cuando yo comencé a calentar este tanque, lo calenté. Y esta presión de acá, ¿se encontraba en cuánto? 1,03. Se calentó, lo calenté. Esto subió 1,03, 0,4, 0,5, 0,8, 1,1. Hasta que llegó 1,2, 3 y llegó a 1,4. ¿Será que al momento de calentar se encontraba acá una presión? Porque no me vuelto acá. Esto acá se encontraba al inicio de 1,03. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo calenté esta presión de 1,03 a 1,4. ¿Será que en todo ese calentamiento que hice, cómo trabajó el tanque? ¿Será que ese tanque pudo aumentar de volumen o pudo disminuir de volumen? ¿Qué es lo que pasó en ese calentamiento? En un lapso de 1,03 a 1,4. ¿Qué pasa con el tanque? ¿El tanque puede cambiar de volumen? ¿Sí o no? No. No, porque constante es un tanque rígido. Exactamente, a eso te llegan. El tanque nunca cambia de volumen. Por más que haya un caliento, puede cambiar de presión, puede cambiar de temperatura, pero nunca va a cambiar de volumen. Téngalo en cuenta. Entonces, el volumen permanece constante, ¿no? Y digo acá lo siguiente. Para colocar acá el estado 2, digo acá la siguiente condición. Primeramente, como es un sistema cerrado, la masa permanece constante, ¿no? Así que coloco acá la masa es constante. Esto acá coloquemos de color azul. Azul, ya. La masa es constante porque el sistema cerraba. Ahora, el volumen de acá, el volumen del tanque nunca va a cambiar. Si el volumen es constante, el volumen total, y aparte la masa es constante, ¿qué más sería constante? Acá. Si el volumen total es constante y aparte la masa es constante, ambos son constantes, ¿qué sería constante igual? Lo que es. El volumen específico. Exactamente eso, el volumen específico. Entonces, ¿qué digo acá? Yo digo acá que el volumen específico igual permanece constante, ¿no? Por lo tanto, tengo la siguiente deducción. Acá tengo que la presión de cuánto va a ser de 1,4. Y acá lo que es el volumen específico 2, ¿a qué es igual? Esto es igual al volumen específico número 1. Y esto es igual a este volumen específico acá, ¿no? Entonces, lo que hago acá es colocar eso. Entonces, volumen específico 2 es igual al volumen específico número 1. Y eso es igual a ese valor de ahí. Ya. Y con estas dos variables, comienzo a sacar el siguiente estado. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quedó claro por qué la presión es 1,4? ¿Y por qué el volumen específico es igual al 1? Ya, yo creo que sí. Así que si tienen cualquier duda, por favor, háganmela. Yo sé que parece un poco complicado, pero sí, amo. No es tan complicado que llamo siempre eso. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Como tengo dos variables acá, ingreso con la presión. Entro con la presión. ¿Y qué es lo que saco? Lo que yo saco acá, primeramente, es el volumen específico del líquido. Y aparte, lo que es el volumen específico del vapor de ánimo. Entonces, saco acá lo que es estas dos variables acá. Y coloco esto por la parte de acá. Muy bien. Saco acá volumen específico del líquido y volumen específico del vapor de ánimo. Esto acá borremoslo. Y entremos a tabla con 1,4. Así que, en la parte de acá, saquémosle una captura y coloquemos a la diapositiva. Esto acá va a ir en la diapositiva. Y esto acá, una diapositiva más. Y veamos si es. Qué raro, no quiere copiar. Démosle cortar a la diapositiva. Y ahora esto acá. Ya, pasemos al 100. Saco de tabla con 1,44. Entonces, todo esto acá, le quito lo que es este color. Y busquemos la presión de 1,4. Tengo acá 1,03. Abajo, 1,05. Y acá abajo que tengo, 1,41. Que es más cercano a 1,4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá lo que hago es lo siguiente. Coloco acá, yo tengo aproximadamente 1,41. Acá coloco el símbolo aproximado, 1,41. Y esto lo coloco de color rojo. Para que diga el ingeniero que estoy comenzando a aproximar a este valor de tabla. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Saco acá lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Saco ambas variables. Se encuentra acá. Ingresé con 1,41. ¿Sería cuánto el líquido? Acá el volumen específico del líquido sería 0,001051. Entonces, copio eso acá. 0,001051. Ahora hablamos del vapor. ¿De cuánto va a ser del vapor? Del vapor va a ser un valor de 1,254. Entonces, coloco acá lo siguiente. En la parte de acá, coloco 1,254. Entonces, esto acá. Normal, normal, ya. Tengo acá el volumen específico del líquido y aparte lo que es el volumen específico del vapor. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es identificar en qué estado me encuentro. Así que hago la siguiente comparación. ¿Será que el volumen específico 2 es mayor que el vapor? Este volumen de acá que se encuentra azul de 0,83. ¿Es mayor que 1,25? ¿Es mayor o no? No es mayor. No, no. Entonces, 0,83 es menor que el líquido? ¿Es menor que 0,0055? ¿Se encuentra por acá? Tampoco. Entonces, ¿este valor de acá dónde se encuentra? Se encuentra en el medio. Se encuentra por acá. Es decir, es mayor que el líquido, pero es menor que el vapor. Se encuentra acá en el medio. Si se encuentra en la mitad, ¿en qué estado me encuentro? Me encontraría en mezcla, ¿no? Así que acá digo lo siguiente. Muy bien, copio esto acá. Y digo que el volumen específico del estado número 2 es mayor que el líquido, pero este va a ser menor que el vapor. Esto es, acá digo, ¿dónde está? Es mayor que el líquido, pero este va a ser menor que el vapor. Y menor que el volumen específico del vapor. Por lo tanto, se encuentra en la mitad. Si se encuentra en la mitad, se encuentra en estado de mezcla. Colocamos esto por acá. Colocamos esto por acá. Y ahora digo, se encuentra esto en mezcla. La letra M de mezcla. Cierro esto acá. Y como se encuentra en mezcla, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá es sacar de cuánto es primeramente la calidad. Pero ya que estamos por ahí, saquemos primeramente la temperatura. Si me encuentro en mezcla, ¿qué es lo que dijimos? Si yo me encuentro en mezcla, la temperatura 1 que es igual, es igual a temperatura de saturación. Entonces, de la tabla acá, ¿de cuánto va a ser la temperatura? De 108,87, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá, digo lo siguiente. La temperatura 2 es igual a temperatura de saturación, ¿no? Entonces, acá coloco lo siguiente. Muy bien. La temperatura número 2 es igual a temperatura de saturación, ¿no? Bueno, esto por acá, esto por acá, y ahora esto acá. ¿Y de cuánto era la temperatura de saturación? A 1,41. Si me fijo en la tabla, era 108,87. Coloco acá 108,87. Y de esa forma saqué todo de tabla. Bueno, la gran pregunta que me hago es, ¿será que lo calenté hasta 1,68 o no? ¿Por qué? Yo sé que me encuentro acá en mezcla, ¿no? Y yo estoy queriendo encontrar una calidad de 0,68. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo saber si llegué al estado final o me pasé o todavía me falta? Debo sacar el valor de la calidad. ¿Con qué fórmula saco la calidad? Voy acá al formulario. ¿Y con qué fórmula tengo calidad? Con esta fórmula acá. Porque tengo volumen específico, ¿no? Entonces, ocupo lo que es esta fórmula acá, o lo que es volumen en la parte de acá. Y lo que cambia en la fórmula solamente es en la parte de acá. Esta es la calidad número 2, volumen específico 2. Y acá va a ser lo que es calidad número 2. Entonces, acá digo lo siguiente. Digo acá que la calidad número 2, ¿a qué es igual? La calidad número 2 es igual al volumen específico 2 menos el líquido sobre el vapor menos el líquido. Bueno, entonces, esto lo coloco por acá, esto lo coloco por acá. Y ahora lo que hago es reemplazar los datos y tengo el valor de la calidad número 2. Esto comienzo a reemplazar. Entonces, coloquemos D en color negro. Y bueno, ¿de cuánto es el volumen específico 2? 0,8355. ¿De cuánto es el volumen específico del líquido? Tiene un valor de 0,001051. ¿De cuánto es el valor del volumen específico del vapor? Tiene un valor de 1,254 menos 0,001051. Entonces, si ustedes me ayudan, por favor, a reemplazar. ¿De cuánto acá es la calidad número 2? 0,6659. Ya, digo acá, 0,6659, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo sé si llegué al estado final? ¿Qué me pedí el enunciado? ¿Debo llegar a calentar hasta cuándo? Hasta que tenga 0,68. ¿Y cuánto tengo acá? 0,66. Entonces, la gran pregunta es, ¿será que me pasé de calentarlo o me falta calentarlo? Falta calentar un poco. Falta, ¿no? Por si acaso, hay un modelo, un ejemplo cualquiera. Supongamos que acá me salió una calidad de 0,80. Un ejemplo cualquiera. Eso vamos a tocar la próxima ayudantía. Si esto me salió acá, un ejemplo, 0,80, 0,8. Entonces, acá, si salía 0,8, ¿qué es lo que pasó? Yo quería calentar hasta 0,68. Como llegó acá a 0,8, ¿qué es lo que digo? Digo acá, me pasé de calentarlo. Entonces, ese estado está mal. Falta todavía calentarlo. O bueno, te voy a enfriarlo todavía. Entonces, si acá sobrepasa, es que me pasé calentando. Si acá, como en este caso, salió menor, es que todavía debo seguir calentando un poco más. Y como debo seguir calentando, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá es crear un estado número 3. Digo acá, ¿el estado número 3 de qué? Va a ser de A más B. Pero antes de ir al estado 3, ¿alguna pregunta que tengas? ¿Alguna duda del momento? ¿Alguien ha entendido alguna parte? Disculpe, auxiliar. El tanque B, eso no explicó cómo quedó, si aumentó de volumen o no. Ya, ¿el tanque B o el pistón? Sí, sí, mejor dicho, el pistón. Ya, ya. Dijimos que calenté esto. Yo lo calenté. ¿De cuánto queda la presión al comienzo? De 1.033. Esta persona acá, ¿qué tenía? Esta persona acá va por toda la tubería, ¿no? Hasta llegar a la parte de acá, ¿no? Dijimos acá, ¿la presión interna de cuánto va a ser? De 1.03. La presión externa, ¿cuánto es? 1.4. ¿Será que esto se puede desplazar o no? No se podía desplazar. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo le metía calor a esta presión de 1.03. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a 1.4. Cuando llegó a este punto, recién se puede desplazar. Entonces, cuando llegó a este punto, ¿qué es lo que hice? Hice un estado 2. ¿Cuál fue mi estado 2? Decir, la presión que llegué a ese momento es de 1.4. En esa presión, justamente en ese momento que llegó a 1.4 acá, ¿qué es lo que pasa? El tanque no cambió de volumen. Por lo tanto, el volumen total es constante. Hasta el momento acá, hasta ahorita que es el estado 2, este pisón todavía no se desplazó. Llegó al punto de 1.4 y quedó ahí, tal cual. Ahora, en este punto acá, ¿qué es lo que tengo? La presión es 1.4. La interna y la interna, 1.4. Si yo comienzo a calentarlo un poco más, porque el enunciado que me salía acá, tenía acá 1.66. Entonces, ¿yo debo calentarlo hasta cuándo? 1.68. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo debo calentarlo un poco más. Le sigo metiendo calor. ¿Qué es lo que va a pasar? Si acá la presión interna es igual a la interna, esto lo explicamos en la juventud pasada. Cuando la presión interna es igual a la interna, ¿qué es lo que pasa? Y le meto calor. Esto se desplaza recién muy lentamente. Pero esto, ¿dónde ocurre? Esto ocurre en el estado número 3. Porque el estado 2, acá el estado 2 fue solamente cuando llegó a ese punto. Nada más. Todavía se encontraba vacía en el estado 2. A partir del estado 3, recién ese pistón se desplaza hacia arriba. Pero para el estado 2 quedó acá abajo, ¿no? No sé si pude responder tu pregunta. Sí, auxiliar, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta más que tengan por ahí? ¿Alguna duda? Respecto a la calidad, auxiliar, ¿siempre no vaya el número exacto al que nos piden llegar? Hay modelos que no. Hay modelos que acá les sale 0,8 y acá les pedían 0,7. Eso se llama que se pasó de calentarlo. Vamos a tocarlo en la próxima juventud. Y es un paso antes todavía. Pero por el momento tengan en cuenta que no. Que todavía falta calentarlo. Y si todavía falta calentar, debo hacer un estado más. Si se pasó de calentarlo, es que ese estado no servía. Pero eso toquémoslo en la próxima juventud. Pero creo que se concentran acá. Acá todavía falta calentarlo. Porque no llegó a 0,67. Pero la próxima juventud, vamos a hacerlo cuando se pase sobre calentarlo. Gracias. Gracias. Otra pregunta por ahí, para que podamos pasar al estado 3. Ya, pasemos al estado 3. ¿Por qué le decía eso? Porque no quiero todavía chiparlo. Estamos haciendo recién el primer ejercicio de combinado. Bueno, eso va a tocarlo en la próxima juventud. La próxima, la próxima. Así que con calma, ¿no? Acá todavía falta calentarlo. Entonces, como yo decía en el momento, ya lo calenté. De esta presión, ¿pasó a cuánto? A 1,4. Ahora, justo en este momento, es el estado 2. Como todavía me falta calentar para que llegue a 0,68. ¿Qué es lo que hago? Le meto un poco más de calor. Como acá, la presión interna es igual a la presión externa. ¿Qué es lo que pasa? Si yo comienzo todavía a calentarlo un poco más. Este pistón de acá, ¿cómo se desplaza? Se desplaza muy lentamente hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión interna es igual a la interna. Son iguales. Se desplaza muy lentamente hacia arriba. De acá abajo se desplaza muy lentamente hacia arriba. Hasta llegar a este punto acá. O cualquier punto. Se desplaza, pero muy lentamente. Ahora, ¿qué digo al estado 3? Digo lo siguiente. Primeramente, como es un sistema cerrado, la masa, la masa permanece constante, ¿no? Copio acá y digo que la masa es constante porque es un sistema cerrado. Aparte, ¿qué masa es constante? ¿Cómo se desplaza el pistón o cómo trabaja el pistón? O sea, que trabaja temperatura constante, volumen constante, presión constante, o cómo trabaja el pistón. ¿Cómo se desplaza eso? ¿Alguien se acuerda? Volumen constante, volumen constante. Volumen. Muy bien. Entonces, acá diría que el volumen es constante, ¿no? Acá copio esto, volumen constante. ¿Alguien está de acuerdo con eso o no está de acuerdo? A presión constante, auxiliar. Es a presión constante. Sí, porque es a presión constante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la yuantía 3 dijimos que siempre el pistón siempre se desplaza esto a presión constante? Claramente podemos verlo. Claramente, si eso se desplazó arriba, si yo digo a volumen constante, la lógica no me cuadra. ¿Cómo es posible que acá aumentó el volumen y llegamos a volumen constante? Así que siempre el pistón hemos tocado en la yuantía pasada se desplaza a presión constante. Por lo tanto, digo acá lo siguiente. Esto trabaja a presión constante. La presión es constante. ¿Y qué tengo ahora? Lo que tengo acá es la presión 3. ¿A qué es igual? La presión 3 es igual a la presión número 2. ¿Y la presión 2 cuánto vale? 1,4. Entonces, esto acá lo desplazo en la parte de acá. Y hacia acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ya tengo presión. La presión, muy bien. ¿Qué más tengo aparte? El enunciado, ¿qué me decía? ¿Hasta cuándo debo calentarlo? Hasta 0,68. Así que esta propiedad acá intensiva, este dato del estado final, lo voy a copiar ¿en dónde? Lo voy a copiar en la parte de acá. Digo entonces calidad número 3, ¿de cuánto es? 0,68. Y si la calidad 3 es de 0,68, ¿en qué estado me encuentro? Acá la pregunta. ¿Cuál es el estado termo dinámico? O sea, que acá es vapor saturado, mezcla, líquido saturado, vapor orientado o líquido superemfriado. Si tengo esta calidad de 0,68. Me encuentro en mezcla. ¿Por qué se encuentra a mitad? Claramente, lo mismo dividí a uno. Si se encuentra acá en este rango, yo me encuentro en estado de mezcla. Por lo tanto, acá yo me encuentro en lo que es estado de mezcla. Coloco acá la letra M de mezcla. Y si yo me encuentro en mezcla, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es manejar tabla. Ingreso de vuelta con la presión y saco las variables que son de tabla. Entro por acá, entro por acá. Y saquemos lo que es acá temperatura, lo que es energía interna y volumen específico. Sacaríamos en teoría toda esta parte de acá. Todo esto de acá. Vamos a sacarlo de vuelta. Entonces, esto acá voy a copiarlo. Y lo coloco en la parte de acá. Pero antes, ¿alguna pregunta más? ¿Está claro por qué tengo esa presión y esa calidad? Creo que dicen que se ve borroso. ¿Se ve borroso a pantalla, no? ¿O se ve bien? Se ve bien por mi parte. Ya, ese es su internet, compañero. Entonces, ¿qué es lo que hago hasta el momento? Tengo esta presión y tengo esta calidad. ¿Esta presión cómo la tengo? Porque se emplaza a presión constante. ¿Cómo tengo esa calidad? Porque el enunciado me dice caléntalo hasta 0,68. Entonces, lo que hago a partir de ahora es sacar de tabla. ¿Está claro por qué tengo esa presión y esa calidad? Igual y no he entendido todavía. ¿Por qué está la presión y la calidad 3? ¿Se entiende? Sí y no. Sí, ok. Ya, gracias. Entonces, continuemos. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora, a ver esto acá. Trato de copiar la parte de acá. Coloquemos acá lo que es energía interna y acá lo que es energía interna. Saquemos de tabla. Saco con 1,4. Voy a tabla de saturación que se encuentra acá. De 1,4, ¿cuánto es el volumen específico? De 0,010,51, 1,25, 4. Copio acá. En la parte de acá es 0,010,25. Entonces, ah, no, perdón. 10,51. Acá copio 10,51. Y del vapor era 1,25, 4. Entonces, acá coloco lo que es 1,25, 4. Entonces, ¿qué es lo que hago de aumento? Ya tengo lo que es volumen específico. ¿De cuánto es la temperatura de saturación? Voy acá. La temperatura es de 108,87. Copio en la parte de acá. 108,87. 108,87 grados centígrados. De esa forma tengo lo que es la temperatura ósea. Entonces, ¿qué hago hasta el momento? Saco lo que es energía interna. ¿Energía interna de cuánto va a ser? Lo que se encuentra en la parte de acá. Coloquemos el color plomo. Y eso coloquémoslo. 108,95. Entonces, coloco acá 108,95. Y coloco ahora lo que es energía interna del vapor. ¿Esto saco de dónde? Saco de tabla. Sacamos de tabla. ¿Eso cuánto es? 601,1. Entonces, copio acá lo que es 601,1. Entonces, eso es la energía interna. ¿La unidad de eso qué va a ser? La unidad de eso. A ver, esto quitémoslo un poco más grosor. La unidad de esto son kilocalorías sobre cada kilogramos. Kilocalorías sobre cada kilogramos. Y en la parte de acá lo mismo. Esta unidad se encuentra en kilocalorías sobre cada kilogramos. Entonces, ¿qué tengo hasta el momento? Saqué toda esta tabla. Debe encontrar lo que es el volumen específico 3 y la energía interna 3. ¿Cómo encuentro eso? Con la fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula que se encuentra en la parte de acá. Así que esta fórmula la voy a copiar. No. En la parte de acá, reemplazo la fórmula. Control-C. Y acá coloco Control-V. Solamente que esto acá, ¿qué va a ser? Esto acá es el volumen específico 3 es igual a la calidad número 3. Es igual acá lo que es calidad número 3. Y reemplacemos los datos. En la parte de acá, reemplazo. Coloco el color negro. Quito esto. Y la calidad 3, ¿cuánto va a ser? 0,68. 0,68. Multiplicado volumen específico del vapor. ¿Eso de cuánto vale? Vale 1.254. Menos calidad 3. Calidad 3 es 0,68. Volumen específico del líquido. ¿Eso cuánto vale? Eso vale 0,00. Bueno, 0,01051. Creo que está así. Podemos verificarlo. 0,0. Falta un 0 más. 0,01051. Ahora sí. Y acá le faltaría un 0. La parte de acá, 0,0. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá es calcularlo. Si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿de cuánto cae es el volumen específico? 0,853. ¿Meditan, por favor? Es 0,853. Ya, trabajemos con cuatro decimales. ¿Cuál es su siguiente decimal? O tiene solo 3, ¿no? 0. Ya, 0. Muy bien. La unidad de esto, ¿qué va a ser? Metro cúbico sobre cada kilogramos, ¿no? Entonces, coloco acá metro cúbico sobre cada kilogramos. ¿Qué es lo que hago ahora? Encuentro lo que es energía interna 3. Entonces, encuentro con la misma fórmula. La misma fórmula la coloco en la parte de acá. Cambio. Energía interna 3 es igual a calidad número 3 y calidad número 3. Entonces, reemplazo los datos. Ocupo esta misma fórmula de acá. Reemplacemos los datos. Digo acá lo que es energía interna 3. Energía interna lo aporto. ¿Esto cuánto vale? 601,1. Energía interna del líquido. ¿Eso cuánto vale? 108,95. Si ustedes lo pueden calcular eso, ¿cuánto sale, por favor? ¿Cuánto vale? 443,612. ¿600 cuánto? 12. 612, gracias. La unidad en que hace mía kilocalorías sobre cada kilogramos. Entonces, coloco acá su respectiva unidad. Y bueno, ¿qué es lo que hago en otro momento? Debo calcular de cuánto es el volumen total. Y cómo calculo el volumen total. Tengo acá lo que es la calidad. Bueno, tengo lo que es acá el volumen específico. Y yo sé que la masa es constante. ¿Cómo encuentro el volumen total? Con la fórmula que tengo acá. Volumen total es igual a la masa por la calidad. Perdón, por el volumen específico. Entonces, lo que hago acá es decir lo siguiente. Esto acá, copiémoslo de tamaño 18. Y digo acá, volumen total 3. ¿A qué es igual? El volumen total 3 es igual a la masa. Que la masa es constante multiplicado por el volumen específico número 3. Multiplicado por esto de acá. Entonces, lo que hago en otro momento es esto de acá. Coloco el color rojo porque es una fórmula. Y ahora reemplazo los datos. Muy bien. Esto por acá. Y esto por acá. Ya. Entonces, acá coloquemos de color negro. ¿De cuánto es la masa? La masa es constante. La masa, ¿dónde lo calculé? Lo calculé en la parte acá. 0,019 kilogramos. Por lo tanto, esto acá lo copio en la parte acá. ¿De cuánto es el volumen específico 3? Eso es un valor de 0,853 metros cúbicos sobre cada kilogramos. Lo reemplazo en la parte de acá. ¿Y qué tengo acá? Acá se va a buscar lo que son kilogramos con kilogramos. ¿Y qué me queda? Me queda lo que son metros cúbicos. Y si ustedes lo pueden calcular eso, ¿cuánto le sale? 0,010 kilogramos. Muy bien, gracias. 0,0 ¿cuánto? 10,1. 10,1. Ya. ¿A alguien le salió lo mismo? ¿Alguien puede confirmar ese resultado, por favor? Sí, sale lo mismo. 10,1. Ya, 0,010,1. La unidad de esto que va a ser metro cúbico. Por lo tanto, en la parte de acá coloco metro cúbico. Esto acá, voy a copiarlo. Y su unidad, coloco acá. Ya, metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya tengo todo. A partir de ahora solamente debo reemplazar o encontrar los incisos. Incisos, lo que es el calor, lo que es el trabajo. Y lo que es la masa. Hasta acá, alguna pregunta que tengan. ¿Alguna duda? Para que calculemos lo que es el trabajo y calor de metro. Auxiliar, ese volumen que calculamos es el volumen de todo el sistema, ¿cierto? Claro. Porque, ¿qué estamos haciendo acá? Decimos de A más B, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? El volumen de A, ¿cuánto era? 10 litros. El volumen de B, ¿cuánto es? Es lo que se ha desplazado, ¿no? No sé cuánto. Así que, este volumen 3 acá, es el volumen de todo el sistema. Que tiene el tanque más el pistón. Por eso puse acá A más B, ¿no? Sí. Una pregunta más. Lo que es calor y trabajo, ¿no? Ya. Entonces, calculemos lo que es el trabajo y después calculemos lo que es el calor. Digo acá lo siguiente. Primeramente, coloco acá cálculos de trabajo. Trabajo total, ¿no? ¿Cómo encuentro lo que es el trabajo total? El trabajo total lo encuentro de la siguiente forma. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente. Esto. Copio acá y digo que... Ah, lo tocamos. Esta es la identidad 3. La identidad número 4. En la identidad 4, ¿se acuerdan qué es lo que avanzamos? Avanzamos en lo que es el trabajo, ¿no? En la identidad 4 dijimos la siguiente fórmula. Que es esta acá. Así que, esto acá lo voy a copiar. Pásalo más diáctico en la parte de acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago en este momento? Debo ver cuántos estados termodinámicos tengo. Como pueden ver, tengo acá lo que es un estado, tengo dos y tengo tres estados termodinámicos. Por lo tanto, hay trabajo, el trabajo total a que es igual, es el trabajo que va de uno a dos, más el trabajo de dos a tres. ¿Por qué hay dos trabajos? Porque de uno a dos tengo acá y luego tengo de dos a tres. Si tuviera cinco estados termodinámicos, ¿qué es lo que hago? Sería de uno a dos, más de dos a tres, más de tres a cuatro, más de cuatro a cinco. Si tuviera cuatro estados, sería de uno a dos, más de dos a tres, más de tres a cuatro. Depende de la cantidad de estados termodinámicos que tengo, es lo que hay trabajo. Entonces, tengo esta fórmula acá, o esta deducción, se puede decir, el trabajo total es igual al trabajo de uno a dos, más el trabajo de dos a tres. Debo ver en qué estado hubo trabajo y en qué estado no hubo trabajo. Así que comencemos a fijarnos. ¿Será que del estado uno al estado dos hubo algún cambio de volumen? ¿Será que hubo trabajo? Porque el trabajo que es igual, es igual a la variación de volumen. ¿Será que de uno a dos hubo lo que son variación de volumen? ¿Sí o no? No. No hubo, ¿no? Como no hubo variación de volumen, ¿qué es lo que digo? Digo que el trabajo de uno a dos no existe. Este trabajo no hay. Así que esto lo voy a borrar. ¿Qué tengo? El trabajo de dos a tres. ¿Será que de dos a tres hubo trabajo? Como pueden ver, el estado dos, ¿dónde se encontraba? Se encontraba esto abajo. El estado tres, ¿qué es lo que pasó? Esto se desplazó hacia arriba. Si yo veo el esquema, ¿qué puedo decir? Al momento que lo veo, digo que sí hay un cambio de volumen. ¿Por qué? Porque el pistón se pudo desplazar de abajo hacia arriba. Y claramente lo estamos viendo acá. El volumen dos acá era igual a qué? Al volumen uno. El volumen uno, ¿de cuánto era? De cero coma cero uno. El volumen tres, ¿de cuánto va a ser? De cero coma cero uno uno. Entonces, ¿qué podemos decir? Porque sí hubo lo que es un cambio de volumen. Por lo tanto, existe lo que es el trabajo. Por lo tanto, ¿qué digo acá? Acá digo que el trabajo total es igual. El trabajo total es igual a lo siguiente. Para hacerlo muy largo, copiemos esta formulita acá. Esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá. Muy bien, el trabajo total es igual a la presión. Como tengo acá de dos a tres, ¿qué sería? Volumen tres menos qué? Menos el volumen dos. Multiplicado, ¿por qué? Multiplicado por el factor de conversión, que sería este factor de acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago solamente es reemplazar en la fórmula. Digo lo siguiente. En la parte de acá, reemplacemos la presión. La presión tuvo trabajo. ¿Qué presión era? ¿Era la presión de dónde? La presión de dos a tres. La presión dos, ¿de cuánto es? Uno coma cuatro. La presión tres, ¿de cuánto es? Uno coma cuatro. Entonces, la presión acá, ¿de cuánto va a ser? La presión acá va a ser de uno coma cuatro. Multiplicado por el volumen total tres. ¿De cuánto es el volumen total tres? Este volumen es de cero coma cero diez uno, ¿no? Metro cúbico. Entonces, esto reemplazo acá. Menos el volumen número dos. Ese volumen dos, ¿de cuánto es? Entonces, el volumen dos, ¿a qué era igual? Era igual al volumen uno. ¿Y de cuánto es el volumen uno? De cero coma cero uno. Entonces, esto acá lo reemplazo en la parte de acá. Y si ustedes lo pueden calcular, ¿de cuánto sale acá? Lo que es el trabajo. Trabajo. Me sale cero coma. Ya. Cero coma cero cero tres veintisiete. Cero coma cero tres veintisiete. Sí, sí. Falta un cero más. Ah, un cero más. O sea, cero coma cero cero, ¿no? ¿Ahí? Sí. ¿Alguien sale diferente? ¿Sabe lo mismo? ¿Alguien puede confirmar? Sale eso, auxiliar. Ya, muy bien. La gran pregunta, ¿por qué el trabajo es tan poco? Se supone que acá, ¿de cuánto era la calidad? Cero coma sesenta y seis cinco. Casi cero coma sesenta y siete. Yo debí calentar de cuánto. De cero coma sesenta y siete hasta cuánto. A cero coma sesenta y ocho. Es que eso que me quiere decir que este pisón se pudo desplazar muy poco. De acá se desplazó solamente a Checaya, ¿no? Algo poco. Por eso salió acá lo que era la calidad, perdón, el trabajo un poco. El trabajo salió un poco menos porque ha sido un pequeño desplazamiento, ¿no? Pero está correcto, ¿no? Si acá me salía negativo, si eso salía negativo, estaría mal el problema. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que yo pueda calentar esto suba arriba y me salga negativo? Eso está mal, ¿no? Así que siempre que usted haga un calentamiento y eso se desplaza hacia arriba, ¿qué tiene que salir? Tiene que salir acá si o si un trabajo positivo. ¿Por qué? ¿Por qué un trabajo positivo? Porque se está comenzando a expandir lo que es el sistema termodinámico. No se está comprimiendo. Entonces, por ese motivo, acá tengo lo que es el trabajo. Así que esto acá lo voy a copiar y lo voy a encuadrar en la parte de acá. El trabajo total es esto acá, nada más. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es calcular de cuánto es el calor. ¿Y cómo calculo lo que es el calor? Aplicando la primera ley de la termodinámica. Entonces, copio esto acá, lo pongo por acá y coloco acá lo que es la primera ley de la termodinámica. Y la primera ley, ¿qué es lo que me dice? La primera ley me dice nada menos y nada más que el calor total menos el trabajo total, que es igual a la variación de energía interna total. Así que ocupo esta fórmula acá, lo reemplazo acá. Pero antes de seguir con el calor, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Alguien se perdió por ahí? ¿O alguien no sabe por qué el trabajo de 1 a 2 es 0? ¿Se va entendiendo o no? Sí, sí, se entiende. Ya. Entonces, sigamos. ¿Qué es lo que digo acá? Lo que digo acá es la primera ley de la termodinámica. De la primera ley que ustedes la han visto en físico-químico, ¿qué es lo que hacemos ahora? Este trabajo que está con signo negativo, ¿cómo pasa a este lado? ¿Con qué signo? Pasaría con signo positivo, ¿no? Y comienzo a desglosar, ¿no? Claramente, la variación de energía interna, que es igual a la masa multiplicada por energía interna específica. Como tengo acá tres estados, solamente ocupo, ¿qué dijimos? El estado final menos el estado inicial, ¿no? ¿Y cuánto es el estado final? El estado final es energía interna 3. Por lo tanto, en la parte de acá, coloco lo que es energía interna 3, menos energía interna 3, coloco acá lo que es menos energía interna número 1. Esto por acá, esto por acá, coloco acá lo que es energía interna número 1. Y esto se cierra. ¿Por qué? Porque esta es la variación de energía interna total. Entonces, lo que hice fue la masa multiplicada por la energía interna específica. Lo que hago a partir de ahora solamente es completar datos y meter a la calculadora. El calor total, que es igual a la masa. ¿De cuánto es la masa? La masa es de 0,0119 kilogramos. Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo pongo acá. Multiplicado por energía interna 3. ¿De cuánto es la energía interna 3? La energía interna 3 vale 443,612. Entonces, esto acá lo reemplazo en la parte acá. Menos energía interna número 1. ¿De cuánto vale? Energía interna número 1 vale de 349,36. Por lo tanto, lo reemplazo en la parte acá. ¿Esto en qué va a ser? La unidad de esto va a ser en kiloglorías o en cada kilogramo. Por lo tanto, en la parte de acá reemplazamos. ¿Y de acá qué se va? Acá se ve lo que son kilogramos. ¿Con qué? Con los kilogramos que se encuentran en la parte de abajo. Kilogramos con kilogramos. Más el trabajo. Ese trabajo, hablo acá lo que son paréntesis. ¿Y de cuánto es el trabajo? El trabajo es de 0,00327 kilocalorías. Entonces, esto acá lo voy a rellenar en la parte de acá. Y si ustedes lo pueden calcular, ¿de cuánto acá le sale lo que es el calor? Sale 1,1248. 1,1248 kilocalorías. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese resultado? Sale eso. Sale eso. Ya. Entonces, este acá es su calor. ¿Qué respondí hasta el momento? Hasta el momento, en el problema, respondí lo siguiente. Me pide determinar el calor. Ya lo calculé. ¿En dónde? En la parte de acá, ¿no? ¿Qué más me pide encontrar? Me pide lo siguiente. Si queda más en B, ¿y cuánto? La gran pregunta. Lo que hago hasta el momento es esto acá. Voy a copiarlo. Me pide calcular, me dice lo siguiente. La pregunta que me hace acá el enunciado es, ¿queda más en B, sí o no? Y si queda, ¿cuánto queda en la masa, no? Entonces, esto acá es 10 litros. Y bueno, esto acá se quieren borrar mal. Tengo eso. La gran pregunta. En B, esta parte de B, ¿exista acá lo que es masa o no exista? Sí existe, ¿no? La pregunta que el enunciado me hace, ¿cuánta masa? ¿De cuánto es la masa que tiene B? ¿Y cómo calculo la masa de B? Así que en la parte de acá digo lo siguiente. Coloquemos acá cálculos de la masa en B. Cálculos de la masa en B. Ya. Entonces, acá coloco cálculo de la masa en B. ¿Qué debo hacer para calcular la masa en B? ¿Cómo calculo la masa en B? Primeramente, debo calcular de cuánto es el volumen de B. ¿Y cómo calculo de cuánto es el volumen de B? Entonces, acá, ¿qué es lo que digo? Digo acá que el volumen de B, ¿a qué es igual? ¿Qué es lo que? ¿Cómo puedo encontrar acá el volumen de B? El volumen de B. ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo calculo este volumen de acá? Que se encuentra en este cuadradito. Una diferencia, auxilio. Exactamente, eso. ¿Cuál va a ser la diferencia? Una diferencia entre el volumen. A ver si quieren verlo así. Toquemos todo esto acá ya. Dijimos que el límite que estoy haciendo es ¿cuál? Es todo, el tanque más el pistón. ¿Cómo me encuentro este volumen de acá? Así que coloquemos acá, esta parte de acá. Esto acá, lo veo. Si quieren un poco más arriba para que se vea mejor. Y esto acá, pongamos acá. Y ahora esto hacia acá. Muy bien, esto lo vemos acá. Y la enunciada me está pidiendo, si quieren verlo así, lo que es, cuánto es el volumen que tiene B. Así que esto que voy a colocar acá, en B, coloquemos de color rojo. ¿Cómo encuentro eso? Como dijo el compañero, haciendo una diferencia. ¿Cuál diferencia? ¿Qué dijimos acá al estado 3? ¿Se acuerdan que dijo un compañero, este volumen 3, ¿a qué pertenecía? Este volumen 3 era de todo el conjunto. ¿Cuál conjunto? Del A más B. Entonces, ¿el volumen B a qué sería igual? El volumen B es igual, primeramente, a la diferencia. ¿Cuál diferencia? El volumen total de 3, ¿de cuánto era? 0,01 metros cúbicos. Entonces, esto acá lo voy a reemplazar en la parte de acá. Ahora, esto le resto, ¿cuánto? El tanque, ¿de cuánto acá es el volumen del tanque? ¿Por qué? El tanque nunca va a cambiar de volumen. Así que, ¿el volumen del tanque cuánto era? El volumen del tanque era de 0,01 metros cúbicos. Entonces, ¿el volumen en B, cuál va a ser? La diferencia. ¿Cuál diferencia? La diferencia entre esos dos. ¿Y de cuánto acá es el volumen en B? Si lo pueden calcular, por favor. 0,0001. Ya, 0,0001. ¿Está bien, no? Entonces, muy bien. Tengo esa masa. Perdón, ese volumen. ¿Cómo encuentro la masa? La masa la encuentro de la siguiente forma. Primeramente, ¿qué es lo que dijimos acá? ¿Cómo se encontraba acá lo que era el estado número 3? Se encontraba en mezcla, ¿no? Al encontrarse en mezcla, lo que vemos es esto de color celeste. Se encontraba en mezcla. Acá abajo hay agua. Y acá arriba, ¿qué va a ver? Acá arriba va a ver lo que es vapor, ¿no? Todo esto acá, lo que se encuentra por acá. ¿Qué va a ser? Es lo que es el vapor de agua. Entonces, si tengo acá abajo lo que es el agua y de arriba lo que es vapor, por esta tubería acá, el vapor que se encuentra por acá, pasa por acá, pasa por acá, todo este vapor, sigue el vapor por acá, sigue, sigue acá. ¿Y dónde llega acá? Llega a la parte del volumen de B. Entonces, ¿cómo encuentro cuánto es la masa en B? La encuentro con la siguiente fórmula. La masa que era igual, la masa era igual, ¿se acuerdan hasta arriba? Lo que vemos acá, la masa era igual al volumen total sobre el volumen específico, ¿no? Por lo tanto, acá digo el siguiente. Esta fórmula acá, cambiémosla por acá, coloco acá tamaño 18 y coloco acá lo que es la masa en B y el volumen en B. Entonces, acá coloco la masa en B, ¿qué es igual? Es igual al volumen que tiene B sobre el volumen específico. ¿Cuál volumen específico? ¿Qué dijimos? Acá abajo tengo lo que es el líquido y el vapor, ¿por dónde pasa? Este vapor de acá, por la tubería, ¿qué es lo que pasa? Por la tubería lo que pasa solamente es vapor de amor. Entonces, el vapor de por acá, el vapor que se encontraba acá, pasa por toda la tubería y ve cómo se llenó. Está llenado de puro vapor de amor. Entonces, la parte de acá ocupa lo que es el volumen específico del vapor de amor. Este volumen específico acá del vapor, lo voy a completar en la parte de acá. Y eso meto a la calculadora y tengo lo que es el valor del volumen específico en B. Entonces, lo que hago acá es colocar esto por acá, rellenemos los datos y calculo la masa en B. Acá es 0,001 metro cúbico. Y acá, ¿de cuánto va a ser? El volumen específico del vapor, si saco acá de tabla, esto era 1,254 metro cúbico sobre cada kilogramo. Entonces, lo que hacemos hasta el momento solamente es rellenar y nada más. Acá, ¿qué se va? Acá se va lo que son metros cúbicos y en la parte de acá se va lo que son metros cúbicos. ¿Y qué me queda? Me queda lo que son kilogramos de la masa en B. ¿Eso cuánto sale, por favor? Sale 7,97 por 10 a la menos 5. 7,97 por 10 a la menos 5, ¿no? Sí. Entonces, estos son la masa en B. Y bueno, solamente faltan los diaramas. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguien se perdió? ¿Duda, pregunta sobre esto? ¿Entendieron cómo lo ven? Fácil, difícil, complicado. Muy sencillo. No se ve complicado, pero sí es muy largo. Y les comento que este es el modelo más corto, pero son tres estados termodinámicos. Hay modelos que toman cinco estados hasta cuatro estados, así que tienen que practicar más que todo el tiempo. Pero es bien, es fácil, no es tan complicado. Ya. Antes del diorama, ¿tienen alguna duda sobre cualquier punto? Ya respondimos los incisos. Calor, respondimos la masa. ¿Qué me falta hacer? Y el diarama PB y el diarama PT. Eso lo hacemos rápidamente. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este modelo? ¿Están claros los cálculos? ¿Cómo sacar la tabla y cómo lo demás? Bueno, ese auxiliar de la masa en B, ¿se ocupaba el volumen específico porque es el vapor el que va primero, cuando empieza a desplazar el pistón? Claro, no tanto así. ¿Por qué ocupé acá el volumen específico en B? Por lo siguiente. Se supone que el estado 3, ¿cómo se encuentra? Se encuentra acá en mezcla. Al decirme que se encuentra en mezcla, ¿qué es lo que yo digo? Se encuentra lo que es el agua más vapor. Muy bien. Entonces, la gran pregunta será la lógica. ¿Será que este agua pudo pasar por acá arriba? El agua. Y puede ir a tubería, ¿no? ¿O qué es lo que va a ir más rápido? ¿El agua o el vapor? Si el vapor se encuentra por acá arriba y el agua abajo. Simple lógica. Entonces, lo que se puede mover acá, ¿cuál va a ser el vapor? El vapor de acá comienza a pasar por la tubería. Por la tubería pasa, pasa por acá. ¿Y dónde llega? Llega en la parte de acá. Ahora, un caso. Suponiendo que acá no era mezcla. Si acá era puro vapor. Si esto era puro vapor, ¿cómo conseguía acá el volumen de acá? Si esto fuera vapor recalentado, acá ocupaba lo que era el volumen específico 3. Si esto fuera vapor recalentado, ¿no? Pero como este mezcla, yo no puedo decir que el agua pasa de gol por arriba, ¿no? Por eso ocupamos la lógica. Y igual tenía esa duda, ¿no? Yo cuando era estudiante, al semestre siguiente que me tocó llevar la materia, el ingenio preguntó a este morlo acá, ¿no? Y como ese tiempo el ingenio tomaba el examen virtual, ¿no? Yo a mi amiga le había ayudado al examen y le pusimos acá lo que era volumen específico 3, ¿no? Pusimos eso, ¿no? Y el ingenio le puso a todo el mundo 90. Y ella le reclamó por qué le puso 90. Y el ingenio explicó tal cual, le dijo eso. Señorita, usted acá tiene lo que es agua y acá hay vapor, ¿de acuerdo? ¿Será que el agua va a pasar por acá? El agua puede pasar por la tubería antes que el vapor, ¿no? Así que ahí está la lógica, ¿no? Yo igual no sabía tanto esa pequeña forma de cómo interpretarlo. Y recién aprendí ese momento, ¿no? Que como acá encuentro vapor, lo que se puede es pasar más rápido por arriba, Dentro acá de la tubería es vapor, no es el agua, ¿no? Pero si este fuera puro vapor reclentado, acá colocaríamos lo que era el volumen específico 3. Si esto fuera vapor reclentado. Pero como es mezcla, no se puede. No sé si está clara la pregunta o la duda. Sí, sí, auxilio. Gracias. Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta más? Acá me alejará. Por si acaso, este modelo acá, ¿de qué semestre? Este es el semestre de todo 2020, ¿no? Es lo mismo. Ustedes pueden ver, ¿no? Lo que preguntó el semestre pasado es tal cual. ¿Qué es lo que cambió? La calidad es 0,5. La calidad acá, ¿cuánto era? 0,3, ¿no? La calidad final de cuánto va a ser acá? 44%. ¿Y acá cuánto era? Acá era 68%. Se calienta 1,4. Tanto, tanto. Presión, volumen, calidad. Lo mismo acá, ¿no? Acá, ¿qué tengo? Tengo presión, calidad. Luego tengo lo que es acá, el volumen de A, que era 20 litros. O sea, es como que repitió un modelo, solamente cambió los datos de volumen, de presión y lo que es calidad. Después, el procedimiento es lo mismo, ¿no? Hasta me pide calor y la cantidad de masa de A o B, ¿no? Así que el INGE repite el modelo, sí repite. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de avanzar todo el modelo posible, ¿no? En todo lo que nos queda, yo entiendo. ¿Alguna duda para que hagamos el diorama? ¿Alguna pregunta para hacer el diorama? Ya. Entonces, hagamos el diorama. ¿Cómo hago el diorama acá? Hago de la siguiente forma. ¿Qué tengo al comienzo? Primeramente, debo graficarlo. Como tengo tres estados, coloco el estado número uno. La presión uno, ¿y cuánto va a ser? De 1.03. Así que esta presión de acá la voy a graficar. ¿En dónde? Lo grafico en la parte acá. Esta va a ser la presión número uno. Coloquémosla por acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago ahora es colocar el diorama. Muy bien. Este es el estado número uno. La presión uno que se encuentra por acá. ¿Qué más me falta colocar? Me falta colocar lo que es el punto uno. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué estado? Se encuentra el estado de mezcla. De 0.5. ¿Dónde debo colocar eso? Al ojo puedo colocarlo. Lo coloco por la parte de acá. Así que para mí, este va a ser mi estado número uno. Entonces, coloquemos esto más por acá. Y ahora coloco acá lo que es el estado número uno. El estado número uno lo coloco en la parte de acá. ¿Qué más debo colocar? El volumen específico número uno. El volumen específico número uno, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la parte de acá. ¿De cuánto es el volumen específico número uno? El volumen específico número uno tiene un valor de, ¿dónde está? En la parte de acá. 0,08355. Entonces, en el diagrama lo voy a colocar en la parte de acá. Ese es el valor del volumen específico número uno. ¿Ya? ¿Qué es lo que me falta ahora? Me falta la temperatura. La temperatura número uno, ¿en cuánto es? Temperatura número uno es igual a temperatura de saturación y es igual a 100 grados centígrados. Eso, ¿dónde lo grafico? Lo grafico en la parte de acá. Temperatura uno es igual a temperatura de saturación, igual a 100 grados centígrados. ¿Qué más me falta colocar? La calidad. ¿De cuánto es la calidad número uno? La calidad número uno es de 0,5. La calidad número uno, coloco acá, 0,5. ¿Eso dónde coloco? Lo coloco por la parte de acá. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? Para que pasemos al estado 2. ¿Está claro cómo hacer el gráfico acá? Presión, temperatura, volumen, el gráfico y calidad. Ya. Como está bien, pasemos al siguiente estado. El siguiente estado, ¿de cuánto es la presión? Yo sé que la presión 2 va a ser de 1,4. Presión 2. Entonces, ¿dónde grafico esa presión 2? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? 1,4. ¿Se encuentra por acá o se encuentra por acá? ¿Arriba? Arriba, ¿no? Entonces, por acá arriba coloco lo que es 1,4. Hago una línea acá recta, coloco acá. Entonces, debo dibujar acá lo que es la isoterma, ¿no? Esto dibujo por la parte de acá. A ver, esto por acá, esto por acá. Y ahora, esto acá hacia arriba. Dibujamos esto por acá. Y esta isoterma que nace de la parte de acá. Y esto hacia acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago hasta el momento? Debo colocar el punto 2. El punto 2, ¿dónde se encuentra el punto 2? Si este es el punto 1, el punto 2 se encuentra en qué parte. Voy a ver primeramente lo que es los estados termodinámicos. ¿Qué tengo el punto 2? Yo sé que se encuentra en mezcla. ¿Dónde debo graficarlo? Dentro de la campana. ¿Qué más yo se aparte? Yo sé que el volumen específico 2, ¿a qué es igual? El volumen específico 2 es igual al volumen específico número 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo acá? Digo acá lo siguiente. Volumen específico 2 es igual al volumen específico número 1. Esto podemos acá un poco. A ver, acá. Trotemos de borrar. Esto lo borro. Y ahora esto. Ya. Y esto al medio. Esto igual al medio. Y ya tengo esa condición. El volumen específico 2 es igual al volumen específico 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Dónde debo graficar eso? Eso debo graficarlo en la parte ¿dónde? En la parte acá. Así que acá pongo lo que es el punto 2. Coloco acá lo que es el estado número 2. Muy bien. Coloco acá en la parte acá lo que es el estado número 2. ¿Y cuánto es la temperatura 2? La temperatura 2 es igual a 108,87. Por lo tanto, coloco en la parte acá lo que es la temperatura 2. Temperatura 2, 108,87. ¿Qué se encuentra por la parte acá? ¿Qué más debo colocar? La calidad 2. ¿De cuánto es la calidad 2? La calidad 2 es de 0,66. Entonces, coloco esto por la parte acá. Calidad 2, 0,66. La calidad es muy corta. Entonces, coloco acá 0,66. Y esto así un poco inclinado. Ya. ¿Qué más me falta? Me falta colocar ahora la línea. Debo siempre colocar del estado 1 ¿a dónde? Del estado 1 que va al estado número 2. Entonces, lo grafico por acá. Un poquito así. Esto un poco más de grosor. Esto que sea un poco más grueso. Ya. Y esa es la recta, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre el aumento? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ya yo creo que sí, ¿no? Entonces, como está claro acá el punto 1, el punto 2. ¿Qué debo hacer ahora? Debo hacer el punto 3. ¿Dónde se encuentra el punto 3? La presión 3, ¿qué es igual? La presión 3 es igual a la presión 2. Entonces, en la parte acá coloco lo siguiente. Presión 3 es igual a la presión 2. Y el punto 3, ¿dónde debo graficar el punto 3? Así que veo acá en qué estado se encuentra el estado 3. Se encuentra el estado de mezcla. Por lo tanto, ¿dónde va a ir el punto? ¿Se da que va a ir acá dentro de la campana o fuera de la campana? ¿Dentro? Dentro. Dentro, ¿no? Muy bien. Así que, así que al ojo lo pongo en la parte acá. Muy bien, coloco acá lo que es el estado número 3. El estado 3 se encuentra por la parte acá. Después, lo que hago acá es bajar lo que es el volumen específico. De acá voy bajando. Y esto. Esto acá voy bajando hacia acá. Y ahora lo que hago acá es colocar el valor del volumen específico 3. ¿Eso cuánto era? Eso voy acá, saco de tabla, era 0,853. Entonces, esto acá lo coloco acá. Y como pueden ver, existe un cambio de volumen 0,853 que se encuentra por acá. ¿Qué más me falta colocar? ¿De cuánto es la temperatura 3? Veo acá la temperatura 3 era igual a cuánto? Temperatura acá era 3. Acá coloco lo que era temperatura 3 es igual a temperatura de saturación es igual a 108,87. Como pueden ver, esto cumple si cumple. Entonces, ¿qué digo acá? Digo acá lo siguiente. Temperatura 3 es igual a temperatura 2 y temperatura 2 es igual a 108,87. Lo que debo hacer acá es colocar, si quieren verlo así, la curva. Del punto 2, ¿dónde va? Del punto 2 tiene que ir al punto 3. Así que va arriba, abajo. ¿Qué más me falta colocar? La calidad 3. ¿De cuánto es la calidad 3? 0,68. Entonces, digo lo siguiente. La calidad 3 es igual a 0,68. En la parte de acá, lo que vamos a colocar es la calidad número 3. La calidad 3 se encuentra por la parte de acá. Y esto lo voy a inclinar un poquito más por acá. Y coloquemos acá lo que es la calidad número 3. Y bueno, ¿alguna pregunta en el momento? Con esto les presento su diorama, presión versus volumen específico, ¿no? Duda, pregunta por ahí. ¿Está claro el diorama? Esas son líneas segmentadas, ¿no, auxiliar? Lo que está abajo del oculto. Ajá, eso sí. Esto acá es segmentado para que vean. Que está llegando acá. Esto acá recto, recto, continuo. Solo esto segmentado, esto segmentado, esto y esta. Nada más. Otra pregunta más, otra duda. ¿Entendieron cómo afró un diorama? Sí, auxilio. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Ahora me falta el último diorama. Me pide un diorama en lo que es presión versus temperatura. Yo sé que el Inge explicó eso en clase. Entré un rato para ir a ver. ¿Cómo hago este diorama? El diorama acá es mucho más fácil. Primeramente, el estado 1, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en mezcla. Entonces, coloco acá, estado número 1. Se encuentra en mezcla. Coloquemoslo por acá. Hacia el ojo. Se encuentra a una cierta presión y a una cierta temperatura. Coloquemos esto por acá. Esto más abajo. Esta va a ser lo que es la temperatura. Y acá va a ser lo que es la presión. Entonces, coloco esto en funciones. Muy bien. Presión 1, ¿de cuánto era? La presión 1 era de 1.03. Es decir, 1 de 1.03. Temperatura 1, ¿de cuánto era? Temperatura 1 era igual a 100 grados centígrados. Entonces, acá, coloco lo que es temperatura 1 es igual a 100 grados centígrados. En la parte de acá, colocamos 100 grados centígrados. es más, esto acá, hagámoslo por acá y esto acá así que ahora coloco acá lo que es temperatura 1 esto por acá y esto a la mitad ya tengo acá lo que es esto temperatura 1, 100 grados ahora coloco acá lo que es el punto 1, el punto 1 se encuentra en la parte de acá otra, por si acaso no hay existencia, ya no se toma asistencia porque no vale asistencia solamente es el cuerno de ayudantía el práctico y el examen de ayudantía nada más entonces, ¿qué es lo que hago hasta el momento? lo que hago hasta el momento es colocar el punto 2 ¿dónde se encuentra el punto 2 y el punto 3? se encuentra en mezcla si se encuentra en mezcla líquido saturado o vapor saturado se encuentra dentro de esta curva que es la curva de saturación así que coloquemos por acá lo que es el punto 2 y si quieres decirlo acá el punto 3 entonces, ¿qué digo acá? digo acá lo siguiente acá se encuentra lo que es el estado número 2 lo que llamamos acá el estado 2 y aparte se encuentra ahí mismo lo que es el estado número 3 el estado número 3 ¿y qué más debo colocar? la presión 2 y la temperatura 2 en este caso acá solamente en este caso la temperatura 2 aquí es igual la temperatura 2 es igual a la temperatura 3 así que esto acá lo voy a copiar lo coloco en la parte de acá muy bien y ahora esto lo coloco en la mitad digo que temperatura 2 aquí es igual a temperatura 3 y esto es igual por acá muy bien entonces, ¿qué más? voy a colocar la presión 2 aquí es igual la presión 2 es igual a la presión 3 si esto lo coloco por acá veamos el diagrama acá que tenía presión 2 es igual a presión 3 por lo tanto esto va en la parte de acá ¿y qué más debo colocar? debo hacer la línea que va del estado 1 al estado 2 o al estado 3 entonces, de acá lo que hago es esto va una línea no tanto así tratemos de acercarlo sí, cerca, cerca, cerca y ahora sí de acá va una curva esto acá va a ir por esta curva va por esta curva va por acá y así solo que esto va a ir un poco más por acá ya esto de molécula azul que sea un poco más grueso y bueno y coloquemos lo que es la flechita la señal que va de un lado a otro lado entonces esto acá lo coloco por acá esto por acá y ahora coloco acá con eso va al estado 1 al estado 2 y me falta la calidad claramente la calidad 1 ¿cuánto era? la calidad 1 se encontraba por acá la calidad número 1 se encuentra por acá si quiero colocarlo así y la calidad 2 la calidad 3 entonces la casa coloqué la calidad número 2 y la calidad número 3 entonces esta calidad 2 la coloco en la parte de acá la calidad 2 se encuentra ahí y la calidad 3 también se encuentra por ahí la calidad número 3 se encuentra en el diorama de acá por acá y esto se encuentra por acá y bueno acá les presento su diorama presión versus temperatura alguna pregunta alguna duda por ahí ¿cuál es el diorama? Gracias por ver el video.